Ahora sí entramos en comunicación con el ingeniero Marcelo Molina, director del Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ingeniero Castro Pinoza, los saludos y esto es Radio Alas. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, y está fresco ahí también, ¿no? Está usted. También. Bueno, la universidad está celebrando 50 años. El instituto que usted dirige también lleva muchos años y creo que está bueno, ingeniero, recordar la tarea de este instituto, ¿no? Sí, el Instituto de Energía Eléctrica cumple también 50 años junto con la universidad en este mismo año, solamente nosotros lo hacemos el 27 de noviembre y tenemos una larga trayectoria principalmente como la unidad ejecutora de la universidad junto con el CONICET, en la cual tenemos uno de los pilares más importantes es la investigación, en investigación en diferentes temas, temáticas de la ingeniería eléctrica. Por otro lado tenemos lo que es la formación de recursos humanos, que es justamente lo que hacemos a través de la universidad, en lo que es la formación de los estudiantes de grado y de posgrado de nuestra universidad, también en el área de ingeniería eléctrica y tenemos también un pilar muy importante que es la parte de transferencia de tecnología al medio. Eso incluye tanto para acción social como también para la industria. Así que ese es uno de los, digamos, diferenciales que tenemos nosotros a nivel argentina porque tenemos una fuerte componente de transferencia al medio de industria eléctrica tanto nacional como latinoamericano, con una fuerte presencia en diferentes países latinoamericanos. Claro, y por supuesto todo este recorrido tiene que ver con un instituto que está al servicio de la gente y creo que eso sí siempre es una buena noticia, ¿no? Sí, inclusive la intención, bueno, de mi gestión, pero de estos últimos años principalmente ha sido de que cada vez estar más cerca de la gente porque mucha gente ni siquiera sabe que estamos acá al lado, en pleno San Juan, digamos, y todo lo que hacemos y todo lo que brindamos y las posibilidades que tenemos de ayudar para todos aquellos que se quieren acercar, tanto el medio productivo como el medio social. Y justamente en ese contexto quería consultarlo, es decir, la universidad, la facultad de ingeniería que es donde, digamos, el paraguas que ustedes tienen desde el punto de vista de la tarea, digo, por esa vía se van logrando cosas y creo que lo importante de esto es seguir potenciando, porque ojo que la gente a veces es muy remisa, ¿no? Sí, justamente, como digo, por ejemplo, hay muchas veces gente que busca soluciones para diferentes problemáticas, tanto la gente como también la industria y como el mismo gobierno. Se buscan soluciones que por ahí se miran más para afuera sin saber muchas veces que las soluciones las tenemos acá a mano y están disponibles y estamos dispuestos a ayudar a todo lo que haga falta. Así que eso es, la intención nuestra es justamente poder volcar todo lo que hacemos tanto a la sociedad como a la industria, que industria nacional e internacional, que es justamente uno de los demandantes que tenemos nosotros también. Ingeniero, la industria en San Juan, en el país, está en baja, ¿cuál es el análisis que ustedes van teniendo? La economía en general, cuando se deteriora, como nos está pasando ahora, bueno, produce un efecto dominó también, ¿no? Sí, sí, a ver, existe obviamente con esta crisis una, digamos, como una paralización de muchos proyectos a la espera de a ver qué va a pasar, eso sí, realmente nos produce también otros problemas porque tenemos muchos proyectos que no están, que estaban previstos y que todavía no están en funcionamiento. De todas maneras, afortunadamente, el grueso de los proyectos están funcionando y se están dando. También lo que tenemos nosotros también en una cuota tan importante de presencia internacional, en ese sentido, afortunadamente, también nos blinda un poco porque en el exterior tenemos mucho trabajo, más del que podemos abarcar, así que estamos muy complicados de tiempo. Claro, claro, sí, por supuesto, por supuesto, por eso el problema de la economía pega fuerte porque puede hacer atrasar justamente la tarea. Totalmente, sí, 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 totalmente. De todas maneras, actualmente en la Argentina se están haciendo proyectos muy interesantes que estaban previstos, así que se están ejecutando, afortunadamente. Hay otros que sí han sido demorados y pasados para el año que viene, en espera de ver cómo va a seguir la parte económica justamente y el financiamiento. Y bueno, a nivel internacional tenemos actualmente presencia en siete países donde estamos trabajando, incluyendo Centroamérica, estamos trabajando en Panamá, en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, estamos trabajando en Bolivia, en Perú, en Colombia. Tenemos un abanico de países en los cuales estamos trabajando diferentes temáticas de ingeniería eléctrica. Ah, qué bien, qué bien. Y a nivel nacional, ¿qué tenemos así para mencionar? A nivel nacional estamos trabajando en Salta, Jujuy, Tucumán, en San Luis, en diferentes provincias con los directos reguladores y con las distribuidoras de esas provincias, distribuidoras eléctricas. También tenemos un proyecto muy importante actualmente que estamos comenzando, que es con el CFI en la provincia de Tierra del Fuego, que es muy interesante porque estamos haciendo todo un análisis completo de la isla para lo que es el funcionamiento con las centrales que tiene actualmente en operación y cómo poder reestructurarlo para mejorar la eficiencia energética del sistema eléctrico que tienen ellos. Bueno, 50 años que no son poca cosa, 50 años que era justamente para describir esto que usted marca, ingeniero, y siempre nosotros expectantes de que, bueno, que la economía no nos frustre muchas de las cosas que naturalmente se hacen con todo, con todo, digamos, el rigor científico y demás, ¿no? Sí, y nos ha tocado en esta última parte un desafío muy importante porque es justamente el momento en que la ingeniería eléctrica, en los sistemas eléctricos, están realizando una transformación trascendental hacia una transición energética con cero emisiones de carbono, es decir, con una fuerte presencia de energías renovables tendiendo a lo que es la generación completamente renovable y ahí aparecen muchos desafíos en los cuales lo interesante es que nosotros tenemos un programa de maestría y doctorado a través del cual nosotros estudiamos todas estas problemáticas y le proponemos soluciones a nivel mundial y esas soluciones después las podemos llevar a implementar en los diferentes sistemas eléctricos en diferentes países, lo cual no es poca cosa, inclusive en este mismo tema es importante hacer notar de que tenemos un convenio con el Servicio Alemán de Intercambio Académico de la República de Alemania a través del cual traemos lo que son estudiantes de maestría y doctorado de toda Latinoamérica a San Juan actualmente tenemos 35 estudiantes de maestría y doctorado de diferentes países de Latinoamérica que están estudiando acá en San Juan, lo cual no es poca cosa porque nos ayuda mucho la multiculturalidad del mismo instituto y de la misma universidad finalmente. Claro, claro y además todo lo que sea en lo académico, todas aquellas cosas que se puedan significar avances y justamente hablando de la energía renovable en la cual se ha avanzado también muchísimo en San Juan también y en otras provincias, pero San Juan ya tiene un avance fuerte, ¿no? Es excelente el avance realmente, el posicionamiento de San Juan lo que es la energía fotovoltaica principalmente. Nosotros estamos estudiando justamente lo que San Juan va a requerir en breve que es lo que es el uso del almacenamiento como parte del sistema eléctrico para que se pueda incrementar aún más la presencia de fotovoltaicos en el sistema eléctrico de San Juan e inclusive en un futuro cercano a que pueda funcionar en forma autónoma y justamente para los casos cuando existen problemas que se desconectan al sistema principal como ya nos ha pasado en varias oportunidades. Claro, claro, claro que es importante todo esto. Bueno, ingeniero, creo que, no sé si me ha quedado algo por preguntarle, pero lo que usted quiera decir en función de estos 50 años, los micrófonos de Radio Hala son suyos. Sí, lo único que me gustaría un poco aclarar, estamos trabajando ahora también fuerte como parte de todo esto de poder llevar a la sociedad que primero vea qué hacemos, vea qué posibilidades hay de trabajar, vea que los chicos tienen las posibilidades de estudiar ingeniería, por ejemplo, en nuestro caso, ingeniería eléctrica, cuáles son las salidas laborales, cuál es la ventaja que van a tener en esa transformación interna que van a tener por el paso en la universidad. Y eso estamos tratando de trabajarlo en las escuelas tanto de la primaria como de la secundaria. Es decir, que desde chiquitos que ya vayan viendo las posibilidades que hay, no necesitan irse a ningún lado, trabajan en un instituto que estamos conectados con el mundo, y a los mismos estudiantes de grado, en último año los enviamos a algunos a Alemania, a hacer parte de los trabajos de algunas materias o las tesis, y también estamos abriendo ahora Estados Unidos, así que la idea es justamente que se pueda aprovechar al máximo que nos tienen acá cerquita y que, bueno, que nos busquen porque estamos para eso. Claro, y ahí está también la inteligencia de la facultad y toda la universidad y ustedes mismos en la integración que van teniendo con el medio, es decir, con la provincia, estos convenios que ustedes tienen permanentemente y que tienen que ver también con los colegios secundarios, ¿no? Sí, sí, inclusive con el gobierno de San Juan hemos trabajado muy fuertemente, realmente hemos tenido una integración muy buena, la verdad que muy bien, con diferentes proyectos, en diferentes temáticas, tanto en investigación como en transferencia tecnológica. Eso es muy importante porque hay que unir todas las patas que tiene la sociedad, que es justamente la universidad por un lado, la industria por el otro, el gobierno que es fundamental en todo esto, y bueno, finalmente la gente, que es la que tiene que aprovechar todo lo que resulta de esta combinación. Claro. Ingeniero, bueno, lo vamos a estar invitando al piso de la radio para que... Cuando ustedes sigan, no hay ningún problema. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien. Bueno, ahí estaba con nosotros el ingeniero Molina, que nos estaba dando justamente una clase respecto de estos 50 años de la Universidad Nacional de San Juan, y básicamente en lo que son los 50 años del Instituto de Energía Eléctrica de la Casa de Altos Estudios. Pausa.